Cielo nació en la ciudad de Mangangué, Colombia, un 19 de diciembre de 1950. Hija de Doña Olga y César, creció con sus hermanos Amir, Emilio, Gloria, Doris y Estrella. Se casó con Don Néstor y tiene siete hijos. Juan Carlos, Néstor, Luisa, Henry, Patricia, Luis e Ivancho. Cielo ha vivido en muchos lados, desde Bogotá, Barranquilla, Queens, Houston y Florida. La vida también le ha dado muchos familiares, nietos y muchas amistades que la adoran. Hoy celebramos su cumpleaños. Ok, primera pregunta. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Cielo? Mi primer recuerdo de ti, no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que cuando vivíamos en Bogotá y nos ibas a visitar a la casa, siempre me regalabas plata. Me acuerdo que al final siempre me dabas un billetico. ¿Y la anécdota que le ibas a recordar? Un recuerdo que te tiene tu hermanito aquí. Te iba a recordar, ¿te acuerdas que una vez te llamaron que te había ganado un carro y saliste mandada para la casa a buscar la boleta? Nunca encontraste la boleta, total, no pudiste ir a reclamar el carro. ¿Qué pasó con eso? Que yo no supe qué pasó. Él se dice, gente, tu hermanito, tu hermanito. No, yo no tengo nada que ver con eso. Recuerdo mucho cuando estábamos en Bogotá, estábamos chiquitas, y para los cumpleaños siempre te aparecías con un billetico dobladito, nos los dabas en la mano. Este era el mejor regalo de todos. Esa tía quería yo. Y también nuestros paseos del Club del Bosque, que la pasábamos riquísima allá acampando. Hay muchos recuerdos bonitos, cantidades, pero algo que siempre me gustaba mucho era tu famosa agua de panela con calaos. Mi primer recuerdo de mi abuela es cuando yo estaba un niño pequeño y ella me cargaba en su espalda todo el tiempo. Ahora sí que no recordamos cuándo fue que te conocimos, pero pues ya fue hace muchos años y nos ha dado mucho gusto tenerte como amiga, como parte de la familia. Siempre que te recuerdo, se me viene a la mente la calidez de tu sonrisa y la bondad. Siempre me acuerdo de ti, de tus consejos, de todo el cariño que nos diste, que nos das todos los días. Mi primer recuerdo de ti es cuando estamos en el cumpleaños de Jamil y estamos en Monkey Joe's. Y uno muy especial que tengo es cuando me casé, cuán pendiente estuviste tú para que todo ese día para mí fuera muy, muy, muy especial. Me acompañaste al arreglo del pelo, buscaste lo mejor para mí y de verdad que eso siempre lo tengo en mi corazón. Mi primera memoria contigo es ir al cielo cuando era chiquito. ¿Te acuerdas? La anécdota, cuando el niño dio el 24, nos trajo tres ricarditos y una muñeca patilarga. Te tocó a ti la muñeca patilarga y lloraste todo el 25. Hasta mi mamá tuvo que el 26 y ya cambiársela para que te pusiera contesta. Uno de los recuerdos que tengo contigo fue esa gran ayuda que fuiste para mí y para Henry cuando nació Lulu. Mi primer recuerdo de la Pachita es cuando íbamos al apartamento en Bogotá. Y ahí ella nos cuidaba y demás y siempre también quisaba el avión rojo y me daba besos y yo insoportaba, no me lo quitaba porque no me gustaba estar manchada. Nunca olvido cuando vivías en el hotel con nosotros y te pusiste esa pinta espectacular con esas botas blancas. Recuerdos tengo muchos contigo cuando vivimos juntas en Bogotá. Un recuerdo muy bonito que tú ves cuando nosotros nos movamos para Miami y tú nos viniste a visitar y nos regalaste a cada uno como 20 dólares que para comer una hamburguesita, como una hamburguesa vale 20 dólares. Más que el dinero fue que siempre buscabas darnos un detallito y aunque no somos nietos de sangre, somos nietos de corazón. Entonces más que Pachita, abuelita. Mi primer recuerdo es tu sonrisa. A mí también. Lo que yo me acuerdo, bueno no me acuerdo, pero mi mamá me dijo que cuando yo nací tú me dices unos aretes y son muy bonitas. Todos los días a los risas. ¿Te acuerdas de ese admirador que tú tenías, que estudiaba Derecho? Se llamaba Gabriel Sarmiento. Mi papá le tenía una checa y cada vez que te iba a visitar gritaba, pero gritado en voz alta. Ahí viene ese pichón de abogado. Qué vergüenza nos hacía pasar, ¿te acuerdas? Mi primer recuerdo de cielo es, no es ninguno como en el tiempo, sino ella diciendo, como bailando, como yo, haciéndome ella bailar a mí con música, haciendo. Me recuerdo de cielo, fue cuando la conocí que fuimos al cine, yo llevé a Sebastián y a Diego y Luis llevó a Chito y te trajo a ti. Y recuerdo lo primero que vi fueron tus ojos tan lindos que tenías y también desde el principio noté tu personalidad y tu forma de ser siempre muy abierta a recibir a la gente y hacerla sentir como parte de tu familia. Cuando oigo hablar de cielito, significa cielito. La primera vez que hablaste conmigo y contesté el teléfono y eras tú, preguntaste que si hablaba Marixa, yo te dije sí. ¿Quién habla? Me dijiste, no, tu prima cielo, ya mi hija Lube. ¿Dónde andas? Que la emoción que me dio y el querer irte a ver enseguida no me permitió ir a Poblis. Me fui de una vez para tu apartamento. Mi primer recuerdo, cuando te vi la primera vez, con una gran esperanza y con mucha ilusión de muchas cosas en mi vida. Desde la primera vez que nos vimos, fuiste muy agradable, yo muy agradecida siempre. Me acuerdo cuando te conocí hace 50 y pico de años, eras una niña bonita, delgadita, que te encantaba dormir. ¿Te acuerdas, Cielito, de Gustavo, de dormir? Un recuerdo que tengo de cielo es cuando remolcaron la minivan y tuvimos que ir a buscarla. El recuerdo, el primer recuerdo, y que todo el tiempo lo tengo, es cuando conocí a la Pachita. Ese día nunca lo olvidaré. Eso fue en Sears. ¿Qué es lo que más admiras de ella? Tu paciencia. Siempre he admirado de ti, buena mamá, buena tía, siempre bondadosa, siempre una mujer muy cariñosa. Dos cosas que admiro de ti, de las miles que admiro. Pero tu paciencia, tienes una paciencia enorme, tu corazón enorme, eres la mujer más bondadosa que conozco. Te conozco desde hace muchos años ya, desde que nací. Así que podría quedarme todo el día dando todos tus atributos y lo que admiro de ti, pero no tengo tiempo. Lo que agradezco de ti, lo que agradezco de ti, honestamente, puedo hablar un poco más sobre esto. Primero, yo agradezco tu amor, aceptante, corazón. Tu eres siempre ahí para mí y para todos, y tu influencia en Sofía es priceless. En general, yo realmente admiro tu personalidad, tu visión, tu visión, tu eres absolutamente increíble persona. Admiro tu bondad y tu facilidad de perdonar y de querer a las personas que nos hayas enseñado la unión familiar. Admiramos mucho tu paciencia, tu tranquilidad, siempre esa sonrisa y estar de buenas. Y lo que más admiramos de Cielito es la felicidad. Siempre está con una sonrisa. Siempre, 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 con una actitud muy linda. Te felicito, Cielo. Más amo y más quiero de ella es su bondad, su generosidad. Esa forma tan dulce, tan pura, que con su ejemplo nos ilumina, ilumina a todos mis hijos. Yo admiro tu belleza, tu sonrisa y tu inocencia. Cómo nos cuida cuando llegamos allá y cómo nos lleva a donde nosotros queremos. Yo admiro que ella trabaja muy duro para nosotros, para que somos una buena familia. Decirte que siempre que te recuerdo, te recuerdo como una persona muy sonriente y alegre y que tu principal virtud es ser positiva. Recuerdos como en Houston, al lado de tu padre, a quien recuerdo con tanto cariño, el viejo Nico, cuando nos tomábamos nuestros whiskies. Una cosa que admiro de ti es que tú dejas a mí y a Sophie en maquillarte y pintarte los unos que me desviste hacerlo porque está aquí tú. ¿Qué te puedo decir? Tienes tantas cosas buenas, Cielito. Eres una persona leal, tierna, dedicada a tus hijos, a tus nietos y a tus amigos. Te admiro, wow, muchas cosas, pero en especial la paciencia y la entrega a la familia. Tu belleza, siempre te ha admirado no solo por tu belleza física, sino por tu belleza interior. Te quiero con el corazón. Ah, cómo nos cuida a todos. Es tu forma de unir a la familia, de siempre ver por todos, de siempre ser positiva y siempre mantener juntos a toda esta gente que te quiere y te ama. Destacaría en ti la humildad, el cariño por tu familia, la espiritualidad, el cómo eres, la que te preocupa por todo el mundo, que eres una berraca educando a tres niños adolescentes y eso es bien, bien, pero bien bravo. Lo que más admiro de ti es la dedicación que tienes con tus hijos y todo lo que haces por ellos. Lo que admiro más de ella es su dedicación y cómo siempre ha sido un punto central en la familia y que siempre nos ha mantenido unidos a todos. Una de las cosas que admiro de Cielo es su comida, es muy deliciosa. Si pudieras, ¿a dónde la llevarías? Me encantaría llevarte a Barranquilla porque sé que es un lugar que extrañas, donde tienes gente entrañable y que quieres muchísimo. Quiero un crucero, las cuatro hermanitas, para tener unas buenas vacaciones y descansar. Y si te puedes llevar a algún lugar, te quieres llevar a Colombia para visitar toda tu familia. Te amo muchísimo y espero que tengas un mejor día. Me gustaría algún día poder hacer algo contigo y sería invitarte al Medio Oriente a conocer la tierra donde nacieron tu mamá y mi papá. Ese sería algo que me encantaría hacer contigo. Y si la pudiéramos llevar a un sitio a celebrar, a donde ella más quiera, Francia. Si fuera por mí, Francia. ¿A dónde llevarías a Cielo a celebrar su cumplea? Colombia. Colombia, claro. Yo te llevaría en una película en un sitio y es muy bonito y es en Grecia, entonces me gustaría llevarte ahí. I would definitely take you to Mother Russia, to ski, to see these all beautiful cities. And after that, immediately we would go to Mexico, to eat a lot of tacos, to drink a lot of tequila and just celebrate relax on the beach. Me gustaría llevarte mucho a Líbano para que estés donde tus ancestros, nuestros ancestros. Me gustaría tratar de buscar algún primo por ahí y bueno, conocerlos con ellos. Ojalá bien pronto. Y la llevaría a celebrar a Cartagena con toda la familia, básicamente. Siento que ahí estaría contenta con todo. ¿Y a dónde me gustaría llevarte? Al Carnaval de Barranquilla. Allá me gustaría que pasaran un Carnaval de Barranquilla con toda la familia. Si pudiéramos viajar, me hubiera gustado mucho celebrarlo contigo en París. ¿Qué te parece? Podríamos ir a desayunar a Le Rue, caminar por Champs-Élysées, ir al Museo Le Rue, podríamos cenar en la Torre Ifeo. Podríamos ir, si quieres, a Moulin Rouge, que nos venga. Quiero que algún día puedan venir todos, todos, todos a mi casa para poderte hacer una fiesta y festejar tu cumpleaños tirando la puerta por la ventana. Me gustaría llevarte a Europa a ver cuándo podemos y nos echamos el viajecito. Y el único sitio, y que no cambiaría por el mejor restaurante del mundo entero, es estar con ustedes. ¿Y dónde la llevaríamos a celebrar? Barranquilla Y Cartagena Y yo aquí en mi casa haciéndole arepita ¿Algo más? Este es un mensajito cariñoso para la propia Cielo Pacha que quiero mucho con todo mi corazón. Te felicito por tu cumpleaños. Mandamos un gran beso, un gran abrazo por el día de tu cumpleaños. Cielito linda, hermosa, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que pase este COVID para tener el gusto de visitarte y poder compartir. Tía, un fuerte abrazo. Qué pena no poder estar contigo hoy, pero tú sabes todo lo que yo te quiero. Hola Cielo, te enviamos un fuerte beso y abrazo hoy en tu cumpleaños. Que te la pases muy, muy bien. Muchísimas felicidades y esperamos verte pronto. Flaqui, te deseo un feliz cumpleaños rodeado de todos los que te quieren. Te mando un abrazo grande y que tengas un día lleno de bendiciones. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo lo mejor del mundo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y deseo que pases no solo muy contenta hoy, sino el resto de los días. Pachita, que pases súper bien. Bueno, ahí ya te vas a dar cuenta la sorpresa que te tienen. Nos hubiera encantado estar allá con ustedes. Luchito me llamó para ver si podíamos, pero imposible con esto aquí en la pandemia. Felicitaciones Cielo, que cumples mucho más. Te deseamos lo mejor. Un abrazo. ¡Feliz cumpleaños! Pero tú sabes que me comparan que somos las únicas que no cocinamos. Pero eso es mentira porque sí cocinamos. Un abrazo Cielo, te queremos mucho. Y mi Pachita, que la quiero mucho. Felicidades en este su día y que tenga muchos más años. Mucho cariño, tu tía Sandra. ¡Feliz cumpleaños! Happy birthday, te quiero mucho. Es una persona muy especial. Yo estoy de mucha salud. Te mando un abrazo, te saca que tiene tu casa. Te quiero. Muchas bendiciones en tu día. Quiero hacer un viaje contigo y con mi hermana a las Islas Griegas. Yo ya estoy averiguando. Espero que el próximo año podamos disfrutar y podamos ir nosotras tres, tres muchachas jóvenes. Hermanita querida, que sigas cumpliendo muchos años. Aquí estamos reunidos todos festejando de tu cumpleaños. Ahora nos vamos a poner la torta. Que cumplan miles y miles de años más. Nos veamos pronto. Te prometo que celebramos juntos. Besos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ya sabemos que vas a cumplir el sábado. Desafortunadamente por esta cuestión del COVID no podemos estar ahí contigo, pero te deseamos lo mejor. El día es igual de bonita y de joven. Te queremos cielo. Nos vemos en dos meses. En dos meses. Te deseo un muy feliz cumpleaños. Que pases un lindo día en compañía de tu familia y en compañía de tus amigos. Cielito, te quiero mucho. Te queremos mucho. Te queremos. Gracias por todo. Y la cantada. Happy do Beta to you. Happy birthday to you. Cha cha cha. Te abamos mucho. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday cielito lindo. ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Celeste! ¡Feliz cumpleaños! Muchos besitos al labio Muchas gracias por el brote ¡Llegale vida! ¡Uh! Ese lunar que tiene Cielito lindo Junto a su boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca ¡Ay, ay, ay, ay! Cantay no llore Los corazones Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones ¡Felicidades hermanita! Que tengas un día maravilloso Te abrazo, te quiero ¡Feliz Navidad! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mam, mam, mam, mam! Te queremos, Cielito linda Bye, Cielito ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!